Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, hemos desbloqueado aparte de lo que estamos haciendo en el modo historia Hemos desbloqueado el Teacher Mode, que es para ver las películas, los ultimates, los endings de cada personaje Y también tenemos el Tekken Ball Mode, que es muy bueno, vamos a ver si lo traigo también para otra ocasión También ahí se desbloquea un personaje, pero eso ya lo vamos a ver después Pero continuemos con el modo historia, el modo arcade Y habíamos hecho, habíamos sacado historia con Lay Y también creo que hemos desbloqueado a alguien más No, creo que ya no, hemos desbloqueado a todos los que ya están abajo Y pues bueno, yo creo que continuamos de izquierda a derecha, sería bueno, ¿no? Vamos con Brian, a ver cómo nos va A ver Brian, Brian Fury contra Eddie Y las técnicas de Brian, pues no me acuerdo nada A tope de encima, ahi este lado Al hombro era libre A arropia? A.. A.. A A.. 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 ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Eshield! Tile, si me acuerdo las técnicas de Brian, che. Si no, no. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Au! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sundamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está la escopeta. Allá era hacia atrás mamá. Es que suena como escopeta, no voy a decir que no. ¿Has visto? Es que suena como escopeta. Hace un rato gané contigo, muchas cosas. No se dejó. Me bloqueó ahí el agarre. Eso. Super puño ahí. Eso. Ahí te voy. No, madre. Mal, mal corrido. No me acuerdo como se hacía ese donde hacía tres golpes bajos, creo. Cuatro golpes bajos y después uno se arriba. Venga. Venga. Párese. Párese, niña. Pórese a la verga. Madre. Me golpeé no sé cómo. No. No te agaches, miérgoles. No. No. Niérgoles. Pobrecita. Vamos contra algún Jack. No. 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 Notas. Váyase para allá. ¡Bemoniados! Hasta que se agache demasiado. ¡Ojo! 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 ¡Venga! 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 ¡Eso es! Brian es bien duro con sus golpes. Como es un androide, pues, obviamente, ¿no? Acá no se sabía que era androide. Solo se sabía que era bien duro con sus golpes. Después ya nos muestran la historia de que es un androide. ¡Ah, ya se pañá! ¡Eso! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí quedaste, osito! ¡Ahí quedaste! ¡Venga, Ale! ¡Ya puede! ¡Déjate morir! ¡Pumperfect ahí! ¡Vamos con Trana! ¡Ey! ¡Tremendo Parry! ¡Vamos! ¡Ahora no he hecho llaves! ¡Lo malo es que no sé cómo se hacen las llaves! ¡Elementicio especial! es como cuadra de circulo hacia atrás a ver si le sale bueno que se me salió de una vez demonios demonios no 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 vamos contra mokujin el stage 8 vaya que raro a ver esta como kuma o como panda una de dos es lo mismo por dos estoy con perfecto ahora es brian estoy peleando contra mi reflejo wow ese es el uppercut tremendo uppercut no me ganó por un milímetro ahora es mina demonios no no Hoy lávate la boca con chatula Ni boca tiene pingue chamaco Hoy me ganó, no puedo creer Está como paulo ahora La madre Míralo, míralo Míralo Ahí te voy No, me agarró Ahora, ¿Quién eres? No sé quién es ¿Jean? Creo que sí Sí, creo que sí O no Me estoy equivocando No, suelta, suelta, suelta ¿Quién eres? No digas que eres Brian No parece Bien ahí Ahora, ¿Quién será? Otra vez Nina Como vio que me ganó con Nina Me va a ganar otra vez con Nina No joder ¡Ah! ¡Ah, madre! Vaya suerte que tenía Mokuyen No me puedo ganar A ver ¡Vaya! mi órgoles ah, eres king ahora quien eres? eres gunjab la madre voy a agarrarlo ahí ay se pañó ay enserio voy y me metí un patado en toda la cadena otra vez nina maldita sea o no obvio que si la madre no vaya que moguji me esta ganando solo por no se, ahora es gunjack de nuevo ahhh vamos eso, eso párate pues párate pinche otra vez anotes julia no, ah no, xiaoyu se para muy parecido nooo otra vez con un llave ahí ahora quien eres ahhh nooo me hizo ah no, heiyashi esta madre me cayó ahí te voy eso pero pero míralo pinche no se dejas wey que te dejas ay no jodas esta madre se supone que tenías que agarrarlo ahí ah, ahora es yoshimitsu yoshimitsu demonios ahhh eso vamos por el siguiente es gunjack no 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 es gunjack por favor por que se paraba como gunjack la madre bien caracho bien ahora si contra heiyashi ah su madre que sufrimiento le metí con él ay si eso es ah la tigazo es lo mismo que mi puño aaaahhhhhh ven 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 acá lo puedo hacer con eso mamá lo puedo hacer con eso mamá toma chotiras ahí vamos contra auger a él también le va a meter su primer golpe así da madre no 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 mentira auger no nooo este desgraciado me quiere hacer perfecto no lo voy a dejar no me cago jajaja no lo voy a dejar y bien que me hizo perfecto no la madre con este huevón demonio bien jajaja bien jajaja bien con esa patada a su madre que suerte que estuve ah bueno a ver si le gano con el truoga vengale 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 tremendo doble que vengale jajaja jajaja vengale vengale a ver ahora vamos a ver su historia de bryan está huyendo de pues no se de quién es llega un callejón prende la luz y un montón de soldados ya valiste verga todo el mundo le dispara seguro son los jeropas que están con mucho recoil viene el tanque le dispara el tanque a la verga el tanque a zapato venga como lo saca venga como saca la cabina el tanque no mames se los va a lanzar se los va a lanzar a ellos a los soldados adiós que risa para más pro que tiene bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 recuerden si desean más denle like comenten compartan el video suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chao chao vaya que con paolo está en primer puesto nos vemos chao chao